Esta perrita escurrió a su bello en medio del desierto en una maratón y corrieron juntos 250 kilómetros. La inseparable historia del ultramaratonista Dion Leonard y su perrita empezó en agosto de 2016, cuando él se encontraba participando en una super maratón en el desierto de Gobi entre China y Mongolia. En una parte del extenso recorrido Dion se dio cuenta que una pequeña perrita empezó a seguirlo. Allí nació una verdadera historia de amor. Ambos corrieron juntos cuatro de las seis etapas que concurren en esta competencia, hasta llegar a la meta. Fue un tan buen equipo que ganaron la tercera etapa. Le bautizó Gobi en honor al desierto en donde se conocieron. Días después, previo al regreso a casa en Edimburgo, Escocia, Gobi se perdió y Dion se desesperó porque no se podía ir sin ella. Por eso arrancó una campaña en redes sociales y medios de comunicación para poderla encontrar, creando el famoso Instagram Finding Gobi. Días después, un hombre o un niño encontraron a la perrita en un parque. Le avisaron a Dion para que fuera a recogerla. El reencuentro fue muy emotivo. Esta historia inspiró a Dion para escribir el libro llamado Buscando a Gobi, una perrita de gran corazón. Miles de personas alrededor del mundo conocieron su historia. Casi ocho años después siguen juntos y felices. Dion y Gobi viajan a todas partes demostrando que el amor sincero lo puedes encontrar en un peludito de cuatro manos. ¿Qué te pareció esa historia? Te leo en los comentarios.